En las últimas horas fue identificada la tercera víctima de un deslizamiento de tierra que les cayó encima. Cuando abrían una brecha en el cacerío La Unidad, en el municipio de Tajumulco, San Marcos. Se trata de Jerónimo Morales, de 19 años, rescatado por vecinos del lugar, socorristas efectivos del Ejército Nacional y personal de Conred. Todavía hace falta localizar a una cuarta víctima. Gracias por ver el video.